Un aterrador caso de feminicidio ocurrió esta mañana en el Valle del Cauca, en el municipio de La Unión. Una mujer fue perseguida por su expareja sentimental que la atacó y luego la asesinó. El aterrador caso quedó grabado en cámaras de seguridad. Este hombre ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar por otra mujer. El asesino fue capturado. La tragedia quedó registrada en video de cámara de seguridad. Eran las 7 de la mañana. La mujer alcanzó a identificar al hombre que la persigue con machete en mano. Era su expareja. De inmediato intentó huir, pero el agresor la alcanzó. Asesina a su compañera sentimental o ex compañera sentimental con un arma cortopulsante causándole una herida de muerte en vía pública. En una rápida reacción lograron detener al hombre que en sus antecedentes registraba tres anotaciones por violencia intrafamiliar con otra de sus exparejas. Esta persona, Hernando de Jesús Suárez Hernández, de 44 años, el cual tenía anotaciones por violencia intrafamiliar, extorsión en el barrio Ciudad Jardín. La víctima ya había denunciado ante la comisaría de familia de la Unión Valle. Este caso ha generado rechazo en todo el departamento. Seguiremos trabajando en conjunto con las instituciones para que de esta forma entonces podamos esclarecer hechos y también podamos garantizar los derechos de todas las personas y de todas las mujeres. La mujer tenía 38 años y se dedicaba a labores culinarias en este municipio del norte del Valle. Terrible caso. Y es que lamentablemente el panorama de violencia contra las mujeres en Colombia es aterrador. Miren ustedes, en el último año Medicina Legal reportó 8.728 asesinatos. De esos, 410 fueron catalogados como feminicidios. Un caso en promedio cada día. Sin duda las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la violencia en el país. Y es que los datos son reveladores. Más de una mujer fue asesinada en Colombia en el 2023. Y en principal medida por sus compañeros sentimentales, novios, esposos y en el mayor número de casos, luego los amigos y conocidos. Por último, el índice muestra que son desconocidos los que les causan lesiones a las mujeres. Antioquia sigue de primera en la estadística con 67 casos en lo corrido del 2023, Bogotá con 46 y Valle del Cauca con 45 casos de feminicidios. La legislación colombiana plantea severas penas por este delito, las cuales no contemplan beneficios penales. El derecho penal ha venido respondiendo de manera cada vez más contundente al fenómeno de feminicidio. Por ese motivo, el delito no admite ningún tipo de beneficio y su pena oscila entre los 20 y 50 años de prisión. Hay que fortalecer las redes de atención temprana, hay que facilitar los canales de acceso de las víctimas de este terrible delito a las autoridades. La Fiscalía tiene un esclarecimiento de más del 95% de este tipo de conductas de feminicidio a nivel nacional y tiene un equipo especial de género encargado de este tipo de delitos.